Pero antes que nada, si das like, te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Entras en un sorteo de una Playstation 4 ¡No es broma! Y claro, si me sigues en Twitter Y si estás dando likes a todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades de ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte a todos Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien en el YWS 1 Trader Row Y hoy en esta ocasión chicos, estamos aquí en un servidor épico Para Minecraft Pocket Edition Antes de todo les quería comentar chicos, ya saben que para que siga esta serie Para que yo siga trayendo más estos minijuegos Y servidores y cosas así Ustedes tienen que estar apoyando, participando mucho con el tema de likes Ya saben que también tenemos un sorteo, incluso lo han de haber visto al inicio del video Y si chicos, vamos a sortear algo súper épico Así que pues nada, solamente participen Y pues el día de hoy estamos aquí chicos En un video bastante épico, ya saben, no olviden compartir este servidor Y pasen el link a sus amigos también Para que sus amigos descubran este canal chicos Y estamos muy cerca del millón de suscriptores Y la verdad estoy súper contento Ok chicos, pero nada Este servidor es para la última versión de Minecraft Tiene un montón de minijuegos Tiene Parkour, PvP, Skyward Un montón de cositas Así que pues nada Lo que vamos a hacer en el YW es entrar a ese servidor Para que ustedes lo conozcan Y también de paso ustedes lo conocen Y pues pueden jugar con sus amigos Así que pues nada Vamos a irnos aquí a jugar Y vamos a agregar este servidor Ya saben chicos Una de las cosas que quiero hacer Ahorita que vamos a salir de vacaciones Yo sé que también muchos de ustedes también van a salir O ya salieron Es traer gameplays al canal No sé si les gustaría Comentenmelo acá abajo Gameplays de diferentes minijuegos Minecraft, Poker Edition Minecraft de PC También me gustaría traer de vez en cuando GTA V Ustedes comentenme chicos Si les gustaría Y pues nada Les quiero comentar Que para agregar este servidor Solamente es Lo que tenemos que hacer En dirección del servidor Tenemos que poner La siguiente IP chicos Que es muy importante Que la pongan bien Porque si no No les va a servir Y pues nada chicos Esta IP Está súper genial Ah también les quiero comentar chicos De que este servidor Es nuevo Es un servidor nuevo No es un servidor típico A ver Es pick A ver pick Write Ok vamos a poner Pir write Ok ponemos pir write Punto com Y pues ya que ponemos esto Después ponemos El puerto chicos El puerto lo vamos a dejar Justamente igual Y el nombre del servidor Le ponemos el nombre Que nosotros queramos Les quiero comentar chicos De que este servidor No es típico Así que pues Porque no es típico Es raro Es algo nuevo Pues les quiero comentar De que no olviden Dejar su like Ok Y pues nada Le vamos a dar a jugar Y pues rápidamente Nos va a meter al servidor chicos Vamos a esperar un momentito A que esto cargue Y yo les quiero decir De que vayan dejando su like Si no lo han dejado Dejen su like Y suscríbanse al canal Si no se han suscrito Suscríbete Para llegar al millón de suscriptores Al igual que también Les quiero comentar chicos De que también invitan a sus amigos A sus cuates A que participen en el sorteo Que tenemos ahorita en el canal chicos Para que así Ustedes tengan como más boletos de entrada Y igual pueden hacer diferentes cuentas Y cosas así Y bueno chicos Aquí les quiero comentar De que voy a cambiarme de neymertag chicos Porque Este neymertag ya lo había registrado O sea Yo ya lo había registrado Este servidor antes Es que este servidor es súper épico Y ya había jugado en él Pero no me acuerdo De la biche contraseña Así que Pues solamente Puedo poner un nombre así Como les digo Ustedes pongan su nombre único También para que no tengan problemas Para iniciar en este servidor chicos Y pues nada Ahora sí Nos vamos acá amigos Y aquí nos va a aparecer El servidor que acabamos de agregar Como les digo Está súper genial el servidor Tiene un montón de minijuegos Está súper padre Pero en sí Pues si no tienes un nombre bueno Si no tienes un nombre Que ya está ocupado Pues no vas a poder entrar Así que búscate un nombre original Igual yo digo que Sus nombres No hay problema con ello Pero el mío Pues como si Hay mucha gente que lo conoce Pues si Es un problema De que en veces Está ocupado O cosas así Pero en este caso Yo lo había registrado Pero no me acuerdo Ok Vamos a poner la contraseña Que sea chicos Ya saben que Esto es una contraseña A ver Tenemos que poner barra Eh Ok Vamos a poner esto Ok Puse cuantas veces Tres veces Lo Ahí está Como pueden ver chicos Ya estoy registrado Es muy sencillo Solamente ponen Barra register Espacio la contraseña Y después la contraseña En si en el chat Y ya Están registrados chicos Y como pueden ver Es un increíble servidor Madre mía Willy Y pues nada No quiero Spoilearles mucho De este servidor Sino que quiero Que ustedes lo conozcan Es un servidor igual A Minecraft de PC Miren estos plugins papus Y pues nada Espero que les guste Ya saben si quieren Que sigamos trayendo más servidores No olviden apoyar este video Con su like chicos Y también ya saben Que lo bueno se comparte Así que compartan este video Con sus amigos Para que también Mucha gente se entere De este increíble servidor Y también de paso Que se suscriban al canal Para que así Seamos una familia Mucho más grande chicos Y pues nada Ya saben que les agradecería Un montón chicos De que dejaran su like Suscribirse Y pues ya saben Tenemos un sorteo en el canal Así que participen Y pues hay un montón de minijuegos Realmente no les voy a hacer review Porque aparte Es de que por ejemplo Si te metes a esa sala Hay más minijuegos de esa sala Hay más minijuegos de acá Hay minijuegos de acá Acá hay un puente atrás Que lleva más minijuegos O sea es de que este servidor Es una tremenda locura Y es igual a Minecraft de PC Así que pues como les digo chicos Dejen su like Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y solamente les quiero decir chicos De que cuídense mucho Los quiero mucho Participen en el sorteo Y como les digo Inviten a los amigos A que también participen en el sorteo Por si un amigo gana Tú les dices Hey yo te dije que participara Así que dame la Playstation 4 Así que pues nada Yo me despido Cuídense mucho ¡Adiós! ¡Au! Pero antes que nada Si das like Te suscribes en este momento Y le das like A todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram Obviamente Y traes en un sorteo De una Playstation 4 ¡No es broma! Y claro Si me sigues en Twitter Y si estás dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte A todos Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!